¡Ay! Llego tarde, pero no muy tarde. ¿Qué tal? Pues hoy he empezado en una página nueva de TheCase. Y... y bien, 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 bien. Tengo que mandar... ¡Buah! Espérate. ¡Buah! Eh... yo ahora estoy dibujando. ¡Uh! ¿Qué dibujas? Cuéntame, eh. ¡Buah! 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 ¡Oh! ¡Hola, camarada! ¡Hola! Yo no juzgo Yo no juzgo Y menos Si hay dinero de por medio Yo Me encuero Me encuero No, 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 no me escondo Me encuero ¡Vámonos! No, 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 no sabía yo que mi trabajo no era el de streamer Sino el de stripper Suenan parecidos pero Voy a abrir fuego Es fácil de confundir, no te preocupes Ah, bueno Hostia, ¿sabéis que De las series que más problemas he tenido con el Gobi Esta está siendo la más jodida? Sí, no, 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 pero Pero es que En GTA he estado todo el rato Con la radio En GTA he estado todo el rato Con la radio Y no me han salido ni siquiera Con canciones de la Rosalía, ¿vale? Así que me hace como Como gracia pensar Que la propia Rosalía No me tire La Entiende, la No sé si Que discográfica tendrá Pero ¡Oh! Ay, Dios Que la discográfica Que tenga No me No me haga nada Pero luego Pero que luego Las de aquí Que son de aquí La gran mayoría Me las Me las Pete ¿Sabes? Es como Bueno Vale De la santera Trabajaba como profesor Pero ahora es el consejero De la santera Suele pronunciar discursos Habitualmente por aquí Quizás deberíamos hacerme una visita A volar ¡Hostia puta! Sí, 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 sí O sea Me hace gracia ¿Por qué? En plan Bueno Pues Pues la mitad de la serie No se cobra Pues menos mal Que no grabas nada De Nintendo Pues sí No, pero yo qué sé He jugado A los Saints Row Que Que tiene también música Yo qué sé Puedes Puedes tener un montón de canciones De Snoop Dogg Un montón de canciones De De gente así ¿Sabes? Y no pasa nada Tienes GTA Que tienes De todo Tampoco pasa nada Y escucho Ehh Vámonos pa'l campo Y me salta La canción de Vámonos pa'l campo ¿Sabes? Que como No desmerito Porque me la disfruto mucho más Que cualquiera de las otras Pero Por el contexto Pero no sé Aquí hay un choque Un choque Como esa montaña Casi No, no Corre, corre, corre Corre, corre, corre Nos hemos puesto en alerta Carajo Nos están atacando Cúbranse Nos han pillado A ver a la Virgen Creo que no ha salido bien Creo Es verdad Es verdad No me salto En Shinzo ¿Vale? Estuve Durante Cerca de Ocho capítulos Con la de Take on me No saltaba No salto En ningún capítulo En ninguno No salto En ninguno De hecho Os lo enseño Si queréis No salto En ninguno O sea Me salto En el aviso De Oye Está sonando Esta canción Y yo Bueno Pues no monetizo En Youtube No, 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 no La cosa es Youtube En Twitch No me pasa nada A Twitch No le molesta La cosa es Youtube Claro Que a mi lo que más me suele generar es Claro, no Pero Pero en Youtube Tío Me pone Pongo la de Take on me No me salta nada Pongo Amonos Pal campo Y me salta He estado mirando Tampoco me interesa mucho Y no me va a galetar la cabeza He localizado los escondites Donde Santa Blanca guarda El Oro en Espíritu Santo Parece que es su principal fuente de ingresos Es hora de que el papá zapador Les haga una visita ¡Hijo junis! ¡What the! ¡Joder por culo! Más te vale no volcar esta cosa Es increíble donde encuentra uno la felicidad Aunque el resto del mundo se vaya al infierno No, pero Pero es eso O sea ¿En qué cabeza cabe? Buenos días hermanos Claro Yo me voy a disfrutar el juego Con su música y su todo Porque es la gracia, ¿sabes? A ver A mí personalmente No me importa mucho Que la mitad de la serie Esté desmonitizada Sinceramente Porque no me importa Pero Pero me hace gracia Yo no me voy a rayar como Joder Como si el dinero fuese mi Mi punto Álgido, ¿sabes? Porque no lo es Si Si Lo mío fuese Ganar pasta Seamos sinceros No haría el contenido Que estoy haciendo ahora Porque Lo que yo hago Es lo que menos dinero da Es que ahí está la cosa Lo que yo hago Es lo que menos dinero da Y aunque me viese mucha gente Es lo que menos dinero da Porque es lo que menos interesa Porque yo no estoy Yo no estoy En la cúspide Yo si sale Dead Space Lo que tendría que haber hecho Estos últimos días Será Haberme pillado Dead Space Y jugar Dead Space Porque es lo que se va a buscar Es lo que se va a ver Es lo que todo Pero yo no soy así No me gusta Entonces A mí me gusta Jugar con vosotros De chill Tranquilísimo Y esto Resubirlo a YouTube Y que la gente de YouTube Diga Vale Aquí hay Aquí hay gente Aquí se hace como lo hago yo Ya no hay ya Ahora es una Ahora es una tecla Disparo a estos cabrenazos Me podréis haber cubierto Te veré No te preocupes Aguanta Ya digo A ver claro Es que ahí está la cosa Yo Yo es que Lo que Lo que siempre he dicho es A mí Yo Yo quiero crecer Quiero Acertar Pero voy a hacer O lo hago a mi manera O no lo hago No me cubráis Estoy curioso Este documento Habla de la capilla principal De la santera En espíritu santo Vamos a investigar Hay una alarma Ya no puedo impedir refuerzos Tenemos las alarmas bajo control Todas las unidades Comiencen el ataque Los NPC Total Destruid los escondites Del oro Que dedica el cártel Al culto de espíritu santo Seguro que esto pone a prueba La fe que tiene el sueño En la santera La santera mantiene a raya Su gente Con una fuerza personal De sicarios Acabad con ellos Y conseguiremos Que se muestre débil Ante el sueño Y sus seguidores Si A ver Mi problema es que A la mínima que parezca A la mínima que parezca Que se están corriendo O que están teniendo sexo A mi me incomoda Y cuando Y cuando literalmente Da igual quien hablase Hablase así Hablase así Pues me incomodaba un poco La verdad No te voy a engañar O de repente Hablase así Como Como si se estuviese corriendo Coño Ya está Es que Me incomoda mucho Ruta de peregrinación Estos sitios albergan A peregrinos Que vienen de Estados Unidos México Y América Central Atención Hay mucha actividad Del cártel por aquí Tal vez sea un barracón En esta zona Puede ser que respondan Ante la santera Claro Yo imagino Que también mi choque Está ahí Que Ahí está el barracón Improvisado Estos tíos Tienen pinta de rudos Supongo que Los sicarios personales De la santera Son de lo mejor De Santa Blanca No hay un buen porrón De ellos ¿Tenéis ganas de queresca? Los están dando Objetivo señalado Mierda Mientras se nos escapa Objetivo señalado Objetivo Disparando al enemigo Los sicarios del cártel Prescan de venir Ah buen dios Eso no lo he visto venir Pero es eso O sea Yo a la mínima que un juego Tiene voces Que parece que Le están haciendo Una paja O Le están haciendo Dedos No me gusta No me gusta Porque A lo mejor Para media hora Pues no lo noto Pero Mis directos Son muy largos Entonces Si tengo que estar Seis horas Escuchando eso A lo mejor A lo mejor Me pego un tiro En los huevos Yo No te voy a engañar Me pica la nariz Claro Si la cosa es que Yo aguanté Una hora Aguanté Una hora Te lo puedo decir Paula Después de esa hora Mi mente Empezó a colapsar Voy a la ubicación Voy a donde pueda Ver bien Objetivo marcado Pero hay un Cercado Cuanto digas Líder Oye Ahí hay un Cerca del edificio Puedo ver Otro objetivo Estamos bien Guarador De entrado El cadáver El teniente Se escapa Pero poco paso Aquí hemos terminado Destruid los escondites Del oro Que dedica El cártel Al culto De espíritu Bowman Acabamos de tener Un tiroteo En espíritu santo Con unos cuantos Sicarios duros De pelar No dejéis Que se enfríen Las armas Os envío Las coordenadas De otro Campamento Cercano De Santa Blanca Claro Pero por eso Os digo O sea A mi Me intentaron Meter un poco Con calzador Y dije Venga vale Le doy un tiento Y muchos otros Santuarios Y estatuas De la santa muerte Demuestre su fe Terminé tenso Y no en el buen sentido Terminé tenso Y no en el buen sentido Estás enirando Con tu DJ favorito De toda Bolivia DJ Perico ¿Qué puedo hacer Por ti? Saludos DJ Perico Estoy en espíritu santo Y quiero decirte Que la santera Está teniendo Graves problemas De seguridad ¿Cómo le va Capitán ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Hasta un pirata Tanto se daría cuenta De eso ¿El qué? Me explico Mis chicos y yo Creemos que se debe A que intentó Hacer magia negra Una mamá así Eso es muy fuerte O sea Yo le rezo La santa muerte Y esas cosas Pero soy católico Sí Y estas cosas ¿Qué está haciendo? ¿No lo son? ¡Son del diablo! ¿Qué tipo de cosas, compa? Es como Pues mira La vida caí de cara Una cama el otro día Y cuando la rajó Le desgarró los intentos ¡Tolía de la verga! Ya saben Las porquerías Que se comen las cabras Y bueno Está en proceso De convertirse en mierda Gracias amigo Por esa reveladora Reflexión teológica Adoro Puedo ver una especie De mina Parece del cárcel Nunca es bueno Que un cárcel controle Una mina de oro Vamos Destruyámosla Voy a ponerme en posición Me dirijo a la ubicación Objetivo marcado Me voy a poner en posición Un momento Buscaré un buen ángulo Ya veo al objetivo Listos para atacar A por los enemigos Y otro malo liquidado Veo a un objetivo Que lleva sus fusiles Paula está haciendo lo posible Porque sea el majete O sea Lo está intentando Bien Sigamos ¿Habéis oído la explosión? Ha asustado a nuestros amigos Joder ¿Habéis oído ese estruendo? Vámonos antes de que nos entierren con vida Poneos el cinturón Iniciando ataque Sí Lo intentan muy fuerte Estado de la misión En Espíritu Santo El papá zapador ha comenzado Hemos reventado un escondite de oro A Holtz se le ha roto el corazón Pues más le vale superarlo pronto La ISA ha interceptado una llamada Santa Blanca va a mover el oro restante A un lugar seguro Debemos atacar el escondite Antes de que lo haga De acuerdo Esto es Es Vato Radio Santa Blanca Con Viva y Perico Dale Vato Loco Lo intenta muy fuerte ¿Ves? Buenos días Bolivia DJ Perico finalizando la hora En la inopetiva del noche rojo Para todos los bandidos De la vieja escuela Y tenemos una llamada De la mística mujer de Santa Blanca La brujita divina Pero es el tipo de prueba que gusta Como las telenovelas Donde el marido cretino Se casa con la bruja sexy La santera Bienvenida al programa hermosa Oye Andrés DJ Perico Tengo entendido Que tiene un mensaje especial Para Santa Blanca Y para nosotros Los juntos de la Santa Muerte Efectivamente La violencia que asota Espíritu Santo Forma parte del plan De la Santa Muerte Su devoción hacia ella Y su amor por la niña blanca Los libera del miedo a morir Cuando ya no se aferren Tan intensamente a la vida Serán verdaderamente libres Haces de desafiar De amar De vivir tanto como se nos permitan Sus espíritus Realmente inspirador Los conflictos de siglo Tienen como fin Recordarnos Nuestra propia mortalidad Porque olvidar Que algún día moriremos Es como olvidar Que estamos vivos Y creíble Muchas gracias A los asentos De los asentos De la Santa Muerte De la Santa Muerte Si Este es el santuario De la Santa Muerte Estad alerta Lo que dices Algo profundo O una locura Creo que apostaré Por locura Así se habla Ya veo al objetivo Será el tío Que gobierna Aquí en nombre de cartel Objetivo abatido Repito, objetivo abatido Ah, por culo La Santera mantiene a raya a su gente Con una fuerza personal de sicarios Acabad con ellos y conseguiremos Que se muestre débil ante el sueño Y sus seguidores Si, o sea, porque a lo largo de todos los juegos Que hemos pillado De hecho, bueno De todos los juegos, no Porque los tres han sido de Assassin's Creed El... Hostia puta Le han ido poniendo nombres Y nos los hemos ido quedando Voy a una ubicación mejor Tengo el objetivo Sí, objetivo abatido Estoy listo No le hagas muy alto No vaya a ser que te escuche Marcando objetivo Tiene algunos civiles cerca Le he cerrado Parece que han encontrado un cuerpo Se escapa el lugar teniente Ahí hay un sicario Estaba bien Objetivo marcado Apuntad con mucho cuidado Voy a ponerme en posición Recibido Me dirijo hacia allá No han encontrado Recibido Objetivo señalado Liquidado Se acabó No ha quedado ninguno No parecían conocer El significado de rendirse Si ni se han enterado El culto de la santera Se financia con el oro Que suministra el sueño Fuera del coche Ahora No me lo pongas más difícil Y no te dejaré conducir Hazme caso No lo haré Es hora de ser buenos Con ella Emitiendo desde el más allá Para que se enteren Quienes son los más acá Agua, putos Esto es Santa Blanca Radio Buen eslogan ese El puritito corazón de México Ya llegaron los originales Las mejores camisas Los espectaculares Seguro que sí Las exclusivas botas de piel Y las chamarras Que usan los jefes De jefes de la plebe Ven a plebes fashion Y vístete ¡A lo jefe! No venimos a ver si podíamos Venimos porque podíamos Santa Blanca Radio Todo el poder de México Transmitiendo con 100.000 watts de potencia Santa Blanca Radio Un helicóptero con suministros Vamos a robarlo Y llevárselo a los rebeldes Seguro que le sacan partido No, y en este peor O sea Mira como funciona el coche Funciona como el culo La cocaína del cártel Conocida como la gringa Ha sido capturada Aunque fuera una pieza fundamental De la producción de cocaína Del cártel La gringa fue nuestra aliada Alguna vez Antes de la llegada De Santa Blanca Ayudó a nuestras comunidades Rurales más pobres Trabajando en manos Por Bolivia E incluso cuando trabajaba Para el cártel Trabajando en manos